Lamentablemente el mundo del espectáculo pierde a un grande, a sus 81 años de edad, el comediante Héctor Suárez ha partido de este mundo. Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca. Según información proporcionada por su propio hijo, Héctor Suárez Gómez, el famoso comediante Héctor Suárez ha perdido la vida a sus 81 años de edad. En un mensaje proporcionado en sus redes sociales, Héctor Suárez Gómez escribió Con profundo dolor queremos compartir con ustedes la pérdida de Héctor Suárez Hernández, la familia Suárez. Les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza, la cual estamos viviendo, y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo, y no la figura pública, que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Denos oportunidad de procesar este duelo, y en unos días podremos conversar con ustedes. Gracias. Descanse en paz, Héctor Suárez. Suárez Gómez no dio más detalles acerca de la pérdida de su padre, aunque en el programa hoy se indicó que Héctor perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio, y que sus restos serán cremados y depositados en la capilla de su casa. Desde hace algunos años, este comediante había presentado serios problemas de salud relacionados con una enfermedad terminal. De hecho, en septiembre del 2019, Suárez Gómez reveló que su padre ya estaba libre de la enfermedad, con la cual había luchado y la cual lo mantuvo en el hospital durante algún tiempo. En ese momento, Suárez Gómez había mencionado, Había un ligero miedo de que este padecimiento se hubiera ido al colon. El doctor no encontró absolutamente nada. Temían que el colon hubiera podido estar pegado a la vejiga, pero no. No han pasado ni 24 horas de la cirugía, y ya está echando despapalle. Dice que me lleva a la delantera en estar incompleto, porque yo ya no tengo pelo y una parte de mi aparato reproductor, y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula y pelo. No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo. La última vez que sentí tanta felicidad fue el día que nacieron mis hijos. Te amo, papi. Fue en septiembre del año 2015 cuando le fue detectado esta enfermedad en la vejiga al comediante. A consecuencia de este padecimiento, él se enfermó de anemia, la cual lo llevó a requerir donadores de sangre. El año pasado Suárez Gómez comentó, El 4 de septiembre del 2015 recibí la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía esta enfermedad terminal en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra, la que dobla las piernas y le aplasta el corazón a cualquiera. En tan solo 4 años este comediante fue sometido a más de 10 intervenciones, y fue en el año 2019 que tuvieron que extirparle la vejiga y la próstata. Héctor Suárez nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938, y durante su carrera como actor y comediante, protagonizó títulos bastante clásicos de los espectáculos, como Lagunilla, Mi Barrio y El Milusos. Héctor Suárez hizo historia en Televisa, gracias al programa Que Nos Pasa, y años más tarde gozó de gran popularidad con La Cosa y La Cosa en Familia. Algunos de los personajes más importantes de Héctor Suárez han sido el No Hay, han sido el No Hay, Doña Soyla, Tomás y el Flanagan. De hecho, en una entrevista en el año 2017 con Adela Micha, Héctor Suárez aseguró que él no se consideraba un comediante, sino un actor, mencionando, Yo no me considero cómico, nunca me he considerado cómico, me lo dicen, no me molesta, lo juro, me tiene sin cuidado, pero yo soy actor, preparado de escuela. Precisamente horas después de que Héctor Suárez Gómez anunciara la noticia de que su padre había perdido la vida, él escribió un hermoso mensaje a través de su cuenta de Instagram, el cual dice, Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas, y de momento, lo que más extraño es tu olor. De niño, cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas, además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo, me sentía protegido cuando te olía. Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas, además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte. Hace cinco años fue la primera operación, y recuerdo que cuando llegaron por ti para llevarte al quirófano, me invadió un miedo enorme, porque existía la posibilidad de no volverte a ver, y al abrazarte, respiré muy profundo, para que nunca se fuera de mí ese olor, el olor de mi papá. En total, fueron 15 operaciones, y en las 15, hice exactamente lo mismo. Antes de que te llevaran al quirófano, te daba un beso, te abrazaba y respiraba muy profundo, para quedarme con tu olor, y hoy, que me despedí de ti, para siempre, lo hice por última vez. ¿Qué se hace cuando tienes así de roto el corazón? ¿Llorar? No he parado de hacerlo. ¿Qué se hace cuando tu héroe ha dejado de existir? ¿Qué voy a hacer mañana cuando quiera mandarte un mensaje, escrito o uno de voz? ¿Cómo le explico a Pablo, que ya no va a volver a jugar con su abuelo? ¿Qué va a hacer Jimena con ese encargo, que ya nunca te podrá dar? ¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor? Hace exactamente un año, estabas en el hospital, te iban a quitar el riñón izquierdo, y te marqué a tu celular, para decirte que no te perdieras, la contienda de Andy Ruiz, que yo acababa de ver en vivo. ¿Te acuerdas? Te acabas de ir para siempre, y ya estamos hablando de Vox. Así será de ahora en adelante. Voy a platicar contigo, y vas a responder en mi mente. No sé cuánto tiempo tardaré en adaptarme, a nuestra nueva forma de comunicarnos, pero lo voy a hacer todos los días y a todas horas. Me hará mucha falta verte, oírte, sentirte, tocarte, abrazarte, besarte, y lo que más extraño, ahorita, es no poder olerte. Gracias por ser mi papá. Y es así como lamentablemente, hoy, 2 de junio del año 2020, el famoso actor y comediante Héctor Suárez, ha perdido la vida. Descanse en paz, este gran ser humano, figura pública, y padre de familia. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video, y déjanos aquí abajo en los comentarios, un emoji color negro, para conmemorar la partida de Héctor Suárez. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.